Declarar extinguida por prescripción la acción penal en la presente causa seguida contra Amado Vudú de las demás condiciones personales sobrantes en autos en cuanto al hecho por el cual fuera acusado por los señores representantes del Ministerio Público Fiscal y, en consecuencia, sobreseerlo en orden a dicho delito que se califica como falsedio lógica de documentos públicos en calidad de partícipe necesario, sin costas, por mayoría. Así se conocía el sobreseimiento de Amado Vudú. Después de dos años y medio de audiencias, la justicia consideró prescripto el delito de falsedad ideológica por el cual el ex vicepresidente de la Nación estaba acusado. Nada quise ocultar ni esconder, aseguró. Me parece que tanto todos los testimonios como sobre todo las cuestiones que tienen que ver con pericias caligráficas y, repito, los argumentos de la defensa en el alegato me parece que con contundencia marcan la realidad de los hechos y por eso, respetuosamente y con mucha humildad, pido que, bueno, que se me sobresea en esta causa, que finalmente quede demostrado que yo soy inocente en esta causa. Así que muchas gracias por la oportunidad. Vudú fue investigado por la utilización de documentos adulterados y con información inconsistente para la transferencia de un auto Honda CRX, patente WYT716. La fiscalía había pedido tres años de prisión en suspenso y su defensa, al cabo del juicio, consideró que el caso fue sobredimensionado. La causa en sí es una causa simple, lo que pasa es que ha tenido una activación en determinado momento en función del interés que tiene uno de los procesados en la causa. La decisión que fue por voto mayoritario será apelada por la fiscalía ante casación y luego ante la Corte Suprema de Justicia. Que esto estaba para condena, para todos, y que esto no está prescripto. Y la fiscalía está segura que con estos argumentos podemos el día de mañana revertirlo con un recurso de casación. Está comprobado, todo comprobado, que era todo ideológicamente falso. Todo, firmas, las certificaciones notariales, todo era falso. Y aparte acá, a nuestro criterio, no están dadas las condiciones para una extinción de la acción penal. Este sobreseguimiento puede resultar clave para el futuro de Amado Vudú. Con una condena podía correr riesgo su libertad cuando sea juzgado por el caso Chicone, que se prevé se va a realizar cerca de fin de año.